¡Ey! ¿Qué onda banda? El día de hoy venimos a echar el drink a un lugar donde el concepto te va a volar la cabeza Así que lugares donde echarte un buen drink Así es banda, ubicado en la colonia Roma, el día de hoy venimos a The Art Un tattoo club que los fines de semana se convierte en un lugar super especial para echar el drink Ya que para empezar, la mayoría de asientos aquí son sillones y la decoración está muy padre Lo cual hace que le dé una vibra super especial al lugar Y no solo eso, ya que los fines de semana hay DJs que tocan en vivo Lo cual esta combinación de cosas hace que el lugar te vuele la cabeza Así que lo que venimos, la mixología de aquí también es de otro mundo Para empezar, mi DJ se pidió una mescalina de Jamaica que van de en serio para el calor que hace ahorita en la ciudad Está super rica y refrescante Hace unos años yo lo iba manejando la filosofía de que a este mundo venimos a probar de todo Así que yo me pedí un drink que se llama Jaffe Trae unas gotas de salsa de habanero decorado con un chile de árbol que van de en serio Si quieres probar algo diferente, este es tu drink Y banda, la oferta gastronómica que ofrecen aquí también está muy padre Lo primero que vi y lo que más me llamó la atención fueron los tacos de jabalí Que en serio, si nunca los han probado, sí o sí tienen que probarlos cuando vengan Como te comenté, el lugar me voló la cabeza Su mixología me encantó, su gastronomía y la ambientación del lugar Y los DJs en vivo hace que este lugar esté ufas ufas Así que ya sabes, si quieres conocer más lugares como este, sígueme y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!